Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Hoy como podéis ver tenemos la review del mes de enero El primer mes de este 2018 en mi nuevo Bullet Journal Como siempre os voy a enseñar primero que tal me ha ido el mes de enero Y luego os enseñaré como preparo el mes de febrero Y que organizaciones voy a utilizar Como habréis visto preparé esta portadita Porque me ha dado ahora por pintar, dibujar y tal Y he estado probando unas acuarelas nuevas Y la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado Y nada, empezamos el mes con la página de los objetivos El tracker, y aquí un pequeño tracker de... Del Youtube y Instagram que ya veréis que luego os lo enseñaré Lo he movido a otra colección En esta parte de ahí, bueno, tengo el post-it este con los libros Que me he leído este mes para apuntármelo Pero bueno, como ya visteis me estoy organizando Los objetivos a nivel mensual y trimestral Entonces aquí me apunto los que tengo que hacer este mes O sea, enero, y las diferentes tareas Que tengo que hacer para cumplirlos Luego el tracker que me apañé aquí A partir del día 8 porque es el día que volvimos de Copenhague Bueno, estamos a día 26 Por lo tanto veréis que hay algunas cosas que aún no están terminadas Por eso porque no he acabado de todo el mes Pero bueno, que me ha estado sirviendo Para mantener un poco todo organizado De cómo ha estado mi tripa El sueño, el humor, si he leído, si he dibujado Música, escribir y los happy thoughts Y bueno, esto ya os digo que ya lo he movido a otro sitio Esta organización colección mensual Se ha convertido en una de mis favoritas En serio Cada semana hago un pequeño dibujito Pues no sé, si representa la semana Pues vale, pero si no, no Por ejemplo, este no tiene nada que ver Pero estas tres sí que es verdad Que representan algo guay que había pasado esa semana Por ejemplo, esto intenta ser una cosa parecida al Nihaven de Copenhague Que sé que no se parece Pero bueno, yo lo intenté Luego aquí he hecho diferentes dibujitos del diario Bullet Con el día de la publicación Que me hace mucha ilusión recordarlo Después tenemos este dibujo de aquí Que es relacionado con Cazando a Grace Porque esta semana he trabajado muchísimo en la novela Y bueno, es rollo el diario de escritura y el portátil Este es un pequeño sketch que aún no tengo muy terminado De unos lobitos aullando a la luna Lo siguiente que tenemos son los happy thoughts y los favoritos Pasamos a la página del Braindump Que la he combinado con reflexión para hacer Hay algunos textos de reflexión Está tapado porque hay algunas ideas y cosas para proyectos Cosas del canal, etc. Es la primera vez que la uso Y la verdad es que acabo de usándola bastante Porque es una página en la que cuando tengo alguna idea en la cabeza Que no me acaba de cuadrar Pero que quiero apuntármela en algún sitio y tal Pues lo he hecho todo aquí Y luego me sirve para decir Vale, esto me gusta Pues vamos a hacer alguna cosa Pero bueno, ya os digo Está tapado porque hay algunos proyectos Y la siguiente página Bueno, me ha gustado Pero la verdad es que no la he repetido en febrero Porque se parece mucho a los happy thoughts Esta página quería utilizarla para reflexionar Que me hiciera pensar Qué había hecho en ese día Para darle la vuelta al día Que ese día fuera especial Que fuera un día que contara Y la verdad es que bueno Que como habéis visto Hay algunos días que está vacío Pero lo he ido llenando Me ha gustado Pero se me hace bastante pesado de rellenar Entonces creo que con los happy thoughts Ya tengo bastante Llegamos ya a la organización mensual Donde tengo mi mes a vista Que lo hago en vertical Y luego la super master to do list Que la verdad es que la estoy utilizando bastante Con todas las cosas que quería organizar Como nuevos proyectos Que bueno, como podéis ver Está tapado también Porque hay cosas que son top secret En la siguiente página tengo todo lo que sería La organización de los vídeos del mes En el canal principal Y en el canal de vlogs La verdad es que me gustan mucho Las he utilizado un montón Y bueno, como podéis ver Pues me organizo los diferentes vídeos Y voy marcando cuando los tengo grabados Editados y subidos No me importa que los veáis Porque al final de mes Casi siempre van a ser iguales Que son favoritos El document your life Que voy a empezar a hacer este año otra vez Y algún vídeo extra Esta página de aquí Es la lista de la maleta de Copenhague Que la verdad es que me fue genial Para no dejarme nada Me hice todo lo que sería la maleta El neceser Las cositas de tecnología Libro, etc. Que quería llevarme El bolso Y una todo de cositas Que teníamos que preparar Antes de irnos Como descargar mapas Descargar una serie en el iPad Etcétera Esta organización era un poco Pues para ver Que íbamos a ver cada día En Copenhague Este espacio de aquí Al final se me ha quedado en blanco Pero como de aquí nada Voy a imprimir fotos Para preparar el diario de memorias O el diario aquel de fotos Que os dije Pues seguramente pondré alguna De Copenhague aquí Porque me hace ilusión Y bueno Tengo apuntado aquí Las cositas que vimos Que me ayudó a la hora De editar el vídeo Y luego Esto es un primer trocito De weekly del año Que es lo que utilicé Antes de irnos a Copenhague Entramos ya A lo que serían los weeklies Mi favorito Este nunca falla Como podéis ver Organicé cositas personales Trabajo Youtube Y de la web Porque aún estaba entregando Últimas prácticas Y la siguiente semana He combinado dos diferentes weeklies Aunque parezca uno Pero no Son dos semanas Donde tengo pues de lunes A domingo Aquí Y he ido organizando Las diferentes cosas La verdad es que me han gustado Me ha ido bien Pero se me quedan Un poco despacio Porque hay días Que hago como muchas cosas Y necesitaría un poco Más de espacio Entonces Por eso me gusta Bastante más El de rejilla El anterior Porque me permite Organizarme mucho mejor Y bueno La diferencia que hay entre estos dos Es simplemente que en este Hice una to do Porque había cosas Que tenía que hacer Durante estas dos semanas Y este sería el todo De esta primera semana Y este El de esta de aquí Y ya llegamos al final Del mes de enero Donde tengo una organización De horario Que ahora os explico Y la portallita Que he preparado Para febrero Este horario de aquí Es el primer intento De practicar Con lo que os comenté En los sistemas De organización De que quería probar De hacer un horario Flexible Como podéis ver No hay horas Simplemente hay días Y categorías de cositas Que tengo que hacer Por ejemplo Pues trabajar Japonés Limpieza Cazando a Grace Youtube Etcétera Que pasa Que estoy aún probándolo Os haré un vídeo Más adelante Cuando de aquí un mes O una cosa así Cuando ya le haya pillado El tranquillo Y tenga algunos truquis Para contaros Para que lo podáis montar vosotros Pero la verdad Es que me está gustando mucho Y nada más Con eso llegamos Al final de enero Vamos ahora a ver Cómo preparo el mes de febrero Y luego os cuento Qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para empezar el mes He decidido repetir esta organización Que son los objetivos Que tengo Pues que me planteo cada mes De cosas que sí que sí Tengo que hacer este mes Y qué tareas concretas Tengo que llevar a cabo Luego he incluido estos dos nuevos Que son los libros Que quiero leerme este mes En el mes de febrero Porque voy a intentar leer Tres libros al mes Que así llegaré A cumplir mi reto De este año Que son 40 Y bueno Después aquí me he apuntado Las pelis que van a estrenar En febrero Algunas que quiero ver Después he incluido un tracker Que como podéis ver Está como repetido Porque lo he dividido En dos fases Aquí es que no sé por qué Lo he hecho completo Cuando tenía que terminar aquí Así que he puesto la pegatina Para disimular un poco Pero ahí está En el tracker Lo que controlo siempre es Cómo está mi tripa El sueño El humor Si he leído Si he dibujado O pintado Si he tocado O sea si he hecho O cantado O practicado alguna canción Si he escrito Y si he apuntado Los happy thoughts En el diario Esta página Es la que reservo Para el brain dump Que es esto Que he empezado a hacer Este año Que la verdad Es que me gusta Que cuando tengo Alguna cosa a la cabeza Pues lo vomitas Todo aquí Te sirve un poco Pues para verlo en papel Y fuera de tu cabeza Y te da otra perspectiva Dos páginas Que ya son un clásico En mi bullet journal Son los happy thoughts Y por otro lado Los favoritos del mes Este mes Como estamos así En el mes del amor Esa valentín Estas chorradas Pues mira Me ha dado por hacer corazones Entonces tengo Las diferentes categorías En los diferentes corazones Esto ya sabéis que lo hago Porque luego a finales de mes En el canal principal Tenemos un vídeo review del mes Donde hago pues esto Mis favoritos Y os cuento Que cosas he visto Que cosas me han gustado Y tal Febrero significa Volver a comenzar semestre En la uni Por lo tanto Me he reservado una página Para hacerme la todo list De cosas que tengo que preparar Cosas que tengo que organizar Antes de comenzar Ya os haré un vídeo Sobre esto si queréis Y os enseñaré pues mi rutina De vuelta al semestre Aunque creo que ya os he hecho Algunos Y esta pues os lo dejo En las tarjetas Pero bueno Aquí he incluido Una pigatinita De mi amigo Totoro Y esta página de aquí También la repito Porque la hice el mes pasado Y me ha gustado Que es Do de la week Que básicamente hago Un dibujo de cada semana No tiene por qué ser De las cosas que me hayan pasado Pero bueno El mes pasado lo hice así Y es básicamente Pues hacer un pequeño dibujito De la semana Y luego en esta doble página Tengo la to do Y el mes vertical De febrero Para organizar todo Todo lo que tengo que organizarme Ahora luego Rellenaré todo esto Con los cumpleaños Que en febrero Hay un montón de cumpleaños De algunas amigas mías Cumpleaños Fiestas Fines que nos vamos Cuando me voy a Londres Etcétera Todo esto lo voy a organizar aquí Más la lista de to do La master to do list Que organizo De cosas que tengo que hacer Este mes Ya os dije Que iba a valer Bastante Porque es que me va genial Este es el display O la organización En la cual organizo Todos los vídeos Que voy publicando A lo largo del mes Y luego he incluido También esta página Porque creo que me va a ir bien Que aquí me voy a ir apuntando Las sugerencias Que me dais vosotros En los vídeos Ideas de vídeos Que quiera preparar Pues para este mes Y luego he hecho un tracker Para llevar al día Los mails Tanto de las cosas del canal Como vuestros mails Los comentarios de los vídeos Que si más no No me da tiempo A responderlos todos Pero leérmelos todos Y darles un like Y bueno Y si he hecho alguna colaboración En el canal O que he incluido Una quote Y una pegatinita Doble página extra Este mes También para organizar El viaje a Londres Porque tengo que empezar Ya a ponerme las pilas En este apartado de aquí Me he reservado un sitio Para poner las cosas Que tengo que hacer Antes de irme Espacio para las cosas Que me voy a llevar De la maleta Y luego en esta página Quiero hacer una lista De todas las cosas Que quiero visitar Que luego lo tendré que hablar Con mi amigo Alfie Que es al que voy a ver Que está viviendo allí Para ver como organizamos Los días que voy a estar fuera Ya para terminar He dejado listos dos weeklies El de la primera semana Y luego el de la tercera Porque como estoy fuera Del 8 al 12 Esos días no los he incluido Porque sé que no voy a usar Es que no me voy a llevar El bullet Entonces nada Voy a utilizar La semana antes Y ya la semana después Directamente Y ya está Esto es todo lo que he preparado Para el mes de febrero Pero antes de acabar Os enseño otra colección Que he hecho En el estoy usando Esta organización Que tenía aquí también Un tracker de YouTube Y Instagram Que al final de hecho Lo he quitado Porque voy a hacer uno general Y entonces en vez de incluirlo Aquí debajo Pues he decidido quitarlo Darle más espacio al tracker Y me he hecho una colección Donde nada Simplemente me he hecho una tabla Para ir apuntando Pues para ver Como van creciendo los canales El Instagram y tal Que me hace mucha ilusión Ver que cada vez somos más En serio Muchísimas, muchísimas gracias a todos Pues nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Dadle like Suscribiros Os recuerdo que tenemos vídeo Aquí en el canal principal Los lunes, los miércoles Y los viernes Y los domingos Nos vemos en el canal de vlogs Si recreáis alguna de las organizaciones La portada O cualquier cosa No olvidéis entaguearme en Instagram Porque me hace mucha ilusión Siempre ver que os sirven Las cositas que os enseño Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós